Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Hola y bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Vamos aquí a hacer una precisión en este podcast. Vamos a hacer algunas precisiones en este podcast. Acerca de lo que es el Drishti en el Raya Yoga. En relación a lo que Drishti es en Raya Yoga. Y cómo nosotros lo aplicamos en el Ishka Kankur Yoga. Y cómo lo aplicamos en el Ishka Kankur Yoga. La primera claridad es que no hay un Yoga puro. Es que no hay un Yoga puro. Sino que todos los Yogas en general pueden estar mezclados o tomar elementos de las diferentes escuelas de Yoga como tal. Ah bueno, se me olvidó decirles que hoy contamos con la traducción de nuevo de Simón Roa. Y obviamente los comentarios de José Valencia. Y obviamente los contribuciones de José Valencia. Entonces, al respecto de esa mezcla que hay de la apropiación, el uso, la utilización que hay de diferentes comprensiones y herramientas entre las diferentes líneas de Yoga. So in regards to the mix of the use of the different tools that you can find in Yoga. Pues, obviamente a veces genera un poco de confusión. Obviously, sometimes it can generate some confusion. Aunque las diferentes líneas o linajes de Yoga o escuelas de Yoga logran sortear eso a partir de hacer énfasis en unos principios y herramientas muy específicos. Even though the different lines of Yoga solve that by basing themselves in some principles. Pero en general todas las líneas de Yoga están mezcladas. But in general all Yoga lines are mixed. Bueno, la que menos, digamos que la que más se diferencia es en Ñaña Yoga. The one that differentiates the most is the Ñaña Yoga. En este caso, el principio o el concepto de Drishti está acentuado principalmente en la línea del Raya Yoga. Que se entiende en general que sería como la madre de todos los Yogas. Pero el Yoga como filosofía. Porque también se entiende que el Tantra sería el fundamento en general de todos los Yogas. Teniendo en cuenta además que el Raya Yoga establecido en el Yoga Sutra de Patanjali. Keeping in mind that the Raya Yoga establecido en Patanjali es Yoga Sutra. Claramente tiene elementos tántricos. Compartidos con elementos budistas, Vedantas y del Sankhya. Along with Buddhist Vedanta y Sankhya. Muy bien, entonces estamos hablando de los Drishtis. So we're talking about the Drishtis. Drishti quiere decir objeto o punto de atención de la mente. Drishti means object or point of focus of the mind. Viene de la palabra Drashta. It comes from the word Drashta. Que quiere decir el observador. Which means the observer. El que observa. The one that observes. Y eso está definido inicialmente en el Sutra número 2. And that is initially defined in the second Sutra. En el que... Perdón, en el Sutra número 3. No, I'm sorry, in the third Sutra, number 3. Que establece... That establishes... Que el observador o vidente... That the observer... Se establece en su propia naturaleza. Establece en su propia naturaleza. Y es mencionado en Sánscrito... El observador se menciona en Sánscrito como el Drashtu. And in this case, in Sánscrito, the observer is mentioned as the Drashtu. Bueno, este Sutra 3... Describe el resultado de cuando se practica yoga. It describes the results when you practice yoga. Y se logra su objetivo principal. And you achieve its main goal. Que es parar o detener las fluctuaciones mentales. Which is to stop the mental fluctuation. Entonces en ese momento... So at that moment, el Drashta... The Drashta... Se establece en su propia naturaleza. Establishes on its own nature. Y finalmente, por lo tanto, el objeto de todo es el Drashta. And so finally, in the end, the object of it all is the Drashta. Y para ello... And for that... Pues se debe cultivar a través del yoga... It must be cultivated through yoga... En disciplinar la mente. Disciplining the mind. En enfocarse hacia un objeto determinado. Focusing yourself towards a determined object. Para ir de esa forma controlando las fluctuaciones o procesos mentales. In order to be able to manage or control in that way the mental fluctuation. Y dentro de este primer capítulo de los Yoga Sutras... And on this third chapter of the Yoga Sutras... Sigue el Sutra número 32... Then there is the Thirty-Second Sutra... Que describe que para eliminar los obstáculos devenidos de esas fluctuaciones mentales... Which describes that in order to overcome the obstacles that come from the mind... From the mental diversion... Se debe practicar la concentración sobre un objeto de meditación. One must practice concentration on one object of meditation. Ese objeto de meditación... That object of meditation... Se le denomina Drishti. Is named Drishti. Es mucho más complejo que lo que acabo de decir... It is much more complex than what I just said... Pero el Drishti... But the Drishti... Vendría siendo como el objeto de la técnica que se utiliza. Would come to be like the object of the technique that is used. ¿Por qué el Drishti? Because the Drishti... Es el objeto del Drashtha. Is the object of the Drashtha. El Drashtha es el vidente, el testigo, el que observa. The Drashtha is the witness, the observer. Y el Drishti es el objeto de esa observación. And the Drishti is the object being observed. Entonces el Drishti... So the Drishti... Se vuelve el punto de foco de la mente. Turns into the point of focus for the mind. Como lo veremos en otros podcasts... As we will see in other podcasts... A partir del Sutra 32... From the 32nd Sutra... Comienza precisamente Rishipata Anjali a enunciar... Rishipata Anjali begins to enunciate... Diferentes técnicas... Different techniques... Que cumplen con este principio de... Concentrarse sobre un objeto. That comply with this principle of focusing on one object. Aunque no describe los Drishtis específicamente... Even though it does not describe the Drishtis specifically... Pues queda obviamente mencionada su funcionalidad. Well, obviously its functionality is mentioned. Entonces, para entender... So in order to understand... Con más claridad... With greater clarity... En el Raya Yoga descrito por el Rishipata Anjali... In Rishipata Anjali is described... Raya Yoga... El Drishti... The Drishti... Es el objeto... Is the object... De la Sada... Of the Sada... Y por lo tanto... Debe ser uno solo... Para que la mente... Pueda ser entrenada... Ya directamente hacia... Dharana... Directly towards Dharana... Pues se debe... Precisamente... Utilizar un solo Drishti... Well, one Drishti must be used for that... El Drishti puede ser un mantra... The Drishti could be a mantra... Puede ser un símbolo psíquico... Una imagen... Un image... Un yantra... Un yantra... Pero solo uno... Tiene que ser... Precisamente un... Proceso mental determinado... O sea, un proceso que la mente pueda crear... Imaginar y sostener... Para que ella... Se introvierta... Y después de superar desde Pratyahara... Todo el proceso de la... De la fluctuación ante el estímulo sensorial... En esa introversión... Llegue al punto de observarse a sí mismo... En esa introversión... It can get to the point of observing itself... Pero eso resulta es a través de ese Drishti... En el estado de Arana... Siempre estará presente el Drishti... Y por lo tanto debe ser uno solo... Porque si el Drishti se está cambiando... Constantemente... Entonces no se va a lograr ninguna... Ninguna concentración... Ningún Darana... No Darana... No concentración... Will be happening... Por lo tanto... Desde Raya Yoga... From Raya Yoga... Drishti vendría siendo el objeto... Único y exclusivo de la Sadhana... Drishti would be... The only and exclusive object of the Sadhana... Desde nuestra escuela... From our school... Ishkakanko Yoga... Ishkakanko Yoga... El Drishti tiene un sentido más amplio... The Drishti has a greater meaning... Se basa precisamente en ese mismo principio... It is mainly based on that same principle... Y de hecho es uno que busca cultivar... And in fact... That is what it intends to cultivate... En el Ishkakanko Yoga... En el Ishkakanko Yoga... Drishti es el objeto... De la atención de la mente... Drishti is the object of the attention of the mind... Durante una práctica... De Ishkakanko Yoga determinada... During a determined Ishkakanko Yoga práctica... Y lo que se busca... And what is intended to happen... Is utilizar esa imagen o ese objeto... Is to use that image or that object... Para que la mente esté lo más encauzada posible... So the mind is as channeled as possible... Pero hay una diferencia... Con el Drishti relacionado... O referido desde el Raya Yoga... But there is a difference with the Drishti related from Raya Yoga... En Ishkakanko Yoga... Le llamamos Iki Drishti... En Ishkakanko Yoga... We call it Iki Drishti... Para diferenciarlo... To differentiate... Precisamente... Precisely... Porque se utilizan... Diferentes y variados Drishtis... Because they are different... And a variety of Drishtis... En cada clase... On each class... En cada sesión... On each session... Hay por lo menos un Drishti... There is at least one Drishti... Distinto al de la clase anterior... Different from the previous class... Nosotros los sistematizamos... Para facilitar su... Entendimiento y aplicación metodológica... They are systematized... In order to easen... Their apply... Their metodological apply... And to teach it... A través de... Application... A través de la clasificación... De los cuatro elementos... Through the classification of the four elements... Que como los tres mosqueteros son cuatro... That as the... Four mosqu... As the three mosqueteros... They are really four... Y pues son cuatro elementos... And they are four elements... Que al final son cinco con el éter... That in the end... Are five with ether... Entonces nosotros utilizamos ese modelo teórico... So we use that theoretical model... Para clasificar los Drishtis y recordarlos... To classify the Drishtis and remember them... Sin embargo... However... Esta clasificación desde el Ishka-Kangweb Yoga... This classification from the Ishka-Kangweb Yoga... Simplemente busca facilitar... La memorización y la... La diferenciación de los Drishtis... Simply intends to easen... The remembering the Drishtis and learning them... Porque aunque son muy variados... Because even though they are very varied... Finalmente todos se asientan en un solo objeto... In the end they all settle in one object... Que es el cuerpo... Which is the body... Entonces... Nosotros utilizamos en cada clase... So on each class we use... Por lo menos un Drishti... At least one Drishti... Y le llamamos Iki Drishti... And we call it Iki Drishti... Para diferenciarlo de los Drishtis del Raya Yoga... To differentiate it from the Drishtis of the Raya Yoga... Y hay que entender que el Ishka-Kangweb Yoga... And one must understand that the Ishka-Kangweb Yoga... Es un sistema preparatorio... It's a preparatory system... Para la práctica de yoga... For the yoga practice... Debido a que la mayoría de la gente... Due to the fact that most people... No está realmente preparada... Para asumir un proceso de yoga como tal... Are not really prepared to assume a yoga process as it is... El Ishka-Kangweb Yoga busca llenar ese vacío... De tal forma... Que desde el Hatha Yoga... Dado desde la Vinyasa... De la secuencia de posturas... Y de otras técnicas de movimiento corporal... Pues ayuda a que las personas... Preparen el cuerpo para la postura de meditación... Lo vayan relajando y fortaleciendo... Para que en algún momento... Puedan dejarlo completamente... Quieto, estable y cómodo... Y además obviamente... Lo desarrollen de una forma saludable... Pero en el aspecto mental... A las personas... Como se les dificulta tanto enfocar la mente... Pues el Ishka-Kangweb Yoga... Aprovecha ese proceso de lo físico... Para que las personas... Para que sus practicantes... Vayan entrenando la mente... En enfocarse... Por esa razón... Pues los Ikidrishtis son variados... Incluso durante una clase... Porque se combinan con las diferentes prácticas físicas... Porque se combinan con las diferentes prácticas físicas... La razón de eso... Es que la mente... Que no está suficientemente entrenada... Siempre va a ver muy difícil... Establecerse en un solo objeto... Y entonces con la estrategia del Ishka-Kangweb Yoga... De inocular la fluctuación mental... En la práctica física... Entonces... Con un objeto de concentración... E irlo cambiando... Para que la mente lo vaya siguiendo... Para que la mente no se aburra... No se canse... O no lo dé por dado... Porque entonces la mente ya se acostumbra a un Drishti... Y se pone en automático... Y mientras cree o mantiene el proceso del Drishti... Comienza a distraerse en otras cosas... La estrategia de los Ikidrishtis... Es que ellos mismos varíen... Para mantener la mente enganchada en ellos... Y estos Drishtis... Al tiempo facilitan el cultivo de sensaciones y sentimientos... Y están diseñados de tal forma... Que de la parte de la abstracción mental... Va abriendo también ciertas capacidades cognitivas... It starts to open up certain cognitive capacities... Por eso tienen que ser diversos... That's why they have to be diverse... Y esa es la diferencia con el Drishti del Raya Yoga... And that is the difference with Raya Yoga's Drishti... Al principio... At the beginning... Con el Ishka Kankur Yoga... With Ishka Kankur Yoga... Los Drishtis te ayudan a hacer el cuerpo más flexible... Más fuerte... Stronger... Y la mente se acostumbra a... O aprende a enfocarse cuando tú le exiges que se enfoque... And the mind learns to be used to focus... When you tell it to focus... Digamos que la mente se vuelve obediente... Let's say the mind becomes obedient... Y deja de ser tan díscola y rebelde... And it stops being such a rebel... Y se vuelve tranquila... And it becomes calm... Pero todavía fluctúa mucho... But it still fluctuates a lot... Pero... Mucho menos... Much less... Que de lo que hace... Cuando no se practica el Ishka Kankur Yoga... Than it does when... It doesn't practice Ishka Kankur Yoga... Y eso va haciendo que las personas... And that starts to make people... Se vayan preparando... Get ready... Para cuando ya estén listas... So that when they are prepared... Puedan asumir un proceso de yoga profundo... They can get to assume a deep yoga process... Y cuando digo profundo... And when I say process... And when I say deep... No es que el Ishka Kankur Yoga sea superficial... I don't mean that Ishka Kankur Yoga is superficial... Lo que sucede es que el yoga clásico... What happens is that classic yoga... El raya yoga... El raya yoga... Es tan profundo... Is so deep... Que necesita demasiada preparación... That it needs so much preparation... Y pues nosotros en esta escuela... Facilitamos el disponerse a eso... And while in this school... We isn't getting willing to do so... Esa es la diferencia... That's the difference... Entre un Iki Drishti... Between an Iki Drishti... Y el Drishti del Raya Yoga... And the Drishti of Raya Yoga... De esta manera nos despedimos... So like this... We say goodbye... Y nos escuchamos en el próximo podcast... And we will listen to each other... In the next podcast...